Según las últimas cifras de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, más de 125.000 migrantes han llegado desde la primavera de 2022 y en los centros de ayuda, como la Cruz Roja, llegan varios buscando extender su estadía en los albergues. Una ordenanza ahora les obliga a que los hombres solos desalojen los refugios en 30 días y las familias en 60 días. Los 30 días yo creo que es como muy poco, antes nos daban los 60 días, porque yo tengo una de 60 días y no me dejaron cumplir, me sacaron de Randall de una vez, como a las 45, y me pusieron en Jamaica, no sé si me van a dejar terminando 30 días. Ante la falta de apoyo federal suficiente, el alcalde junto con otras jurisdicciones en el país han creado una coalición para hacerle frente a la crisis humanitaria. Los inmigrantes son la principal preocupación en esta ciudad, lo dicho claramente. Lo que me complace es que hayamos establecido una coalición con los alcaldes de Chicago y Denver, Los Ángeles y Houston, y estamos escuchando consejos. La administración Adams ya advirtió que los migrantes podrían terminar viviendo en carpas en sitios públicos como el Parque Central. Me toca la calle, bueno, tocará enfrentar ese momento a ver qué pasa. Muchos migrantes recién llegados, como Isabela, que viven en un albergue municipal, nunca se han enfrentado a las temperaturas invernales. Pues comprando lo que más se pueda para abrigarnos. Cerca de 200 albergues funcionan en la ciudad de Nueva York y quienes cumplan con el plazo de estadía podrán solicitar nuevamente alojamiento, pero eso no les garantiza una ubicación inmediata. Ángela González, Voz de América, Nueva York.